¿Cómo estamos? Bienvenidos, compañeros. Aquí estamos de nuevo en otro QELECION. Otro QELECION que me la otra vez leí, que era el mejor programa que hay en YouTube. El mejor programa de YouTube. Que nos hayan dado ese reconocimiento, igual ya lo merecemos. Son 3 años ya en esta cagada. En serio, ¿verdad? Caleta de tiempo. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy día, compadre? Ya sé lo que vamos a hacer, pero es para el show. Sí, es para el show, obviamente. Os vamos a hablar, ahora que está toda la familia reunida en estas festividades. La Pascua es bacana, es como cuando tomas una chela con tu mamá. Sí. Yo, por ejemplo, nunca la veo a mi mamá, cuando la veo es como ya tomas una chela. Pasa el día de acá, güey. ¿A dónde? Desde los 18, compadre, que vivo solo. Bueno, pero eso, güey, no tiene nadie. Vamos a hablar de la nostalgia, compadre. ¿La nostalgia? La nostalgia, te he fijado cómo vende últimamente. Así que tú dices, oh, yo me acuerdo de esto. Nintendo, como que dice, mire, acuérdese de esta güey. De hecho, güey, hay Super Nintendo, güey, en la multitienda ahora hasta 100 lucas. Sí, pero es que es el mínimo. El que trae, así como juegos cargados. Sí, es que la nostalgia vende, caleta. Pero, nosotros la otra vez, pensando con él, en nuestras sesiones de brainstorming. Así que, oh, ¿qué podemos hacer? Ahí estábamos reunidos con los productores y todo nuestro equipo creativo. Nos dimos cuenta que hay güeyas que en realidad son antiguos y que valen cualquiera. Valían cualquier callampo, güey. Y movían masas así como a mano en un poder, güey. Así era, güey, ¿no? Como unos pasos, güey. No sé, yo soy como uno de ellos bailando, güey. Era muy callampo esta güey. Qué güeya más mala, güey. ¿Vos te acordáis de esta güeya? Yo me acuerdo que yo, ese año, 96, fue cuando yo llegué a Chile, güey. Me acuerdo que dije, ¿qué onda, esta música, Culeado? Esa güey sonaba en todos lados, güey. De manera horrible la canción, Culeado, güey. No entiendo como esa güeya pudo ser como tan... No va a faltar el Culeado. Oye, ¿que saben ustedes de música? Era bacán, bachifuchis, tambor. ¿Qué valía que hayan, bro? Sí, era todo un movimiento culiao, así. Betisca, que es la güeya que hablábamos la otra vez. Que esa es como una canción, que así como para levantar el ánimo. Que en realidad como que no cacho que mierda ese porque me carga esa caga de idioma Pero yo asumo que es como una canción como para levantar el ánimo, weón Como esa weá que dieron acá para el terremoto Una weá así Y era más deprimente la weá anterior Y era peor la weá Y te acordáis de esta otra, no? Esta weá también valía callar ampas, weón En ese tiempo igual todos los weones creían que era la gran chupada, la última a chupar el mate, weón Vos me contaste así como que vos fuiste a un carrete, una weón Si, una vez, Manuel, weón El Manuel, te acordás? El Manuel te lo conozco El Manuel, weón Tampoco lo conoces Si lo sabes, lo conocen también Menor Culiá dijo que este weón del Carliños Brown es como una eminencia en Brasil, weón ¿En serio? Es como Lenny Crais, brasileño No, pero yo me refería a vos me dijiste que una vez fuiste a un carrete y estaban todos como que estuviste de brasileño O la weá racista Era como raro, weón Resulta que un día salí con mi compadre Cristian Poco era un amigo de allá Que nadie conoce Y el weón, fuimos a la casa unos locos Ya como que éramos pendejos Estábamos guiando en la calle así como hablando por las conteras Te tiraste un pedo, Julio Si Y después, weón, nos fuimos a casa Y estaban todos así como vestidos de brasileño No andaban como... Tenían camisetas de Brasil Tenían así como cintillos se llamaban De Brasil Pero... El pelo parado Y tocaban como en una batucada Y eran todos chilenos Oh, las batucadas que weón Y eran todos chilenos ¿En serio? Me sentía así como... Marte, weón No sé qué chucha era Es que además... Me sentía más ajeno que la cresta, weón No, y además que el estereotipo culero ¿Cómo te disfrazáis de brasileño? ¿Cómo te creís brasileño? Primero que todo ¿Cachai? No, y cómo te disfrazáis de... Imagínate así como... Ya, vamos a hacer una fiesta y disfraces Tienes que venir todos de chilenos No te voy a caer tan bajo así como... Oh, me quiero... Me quiero brasileño Soy xenofóbico culero Tan xenofóbicas como las papitas Que vamos a ver ahora Oye compadre, las papitas de hoy No sé si están papitas Pero son unos datos igual que... Me llaman la atención por lo menos, weón O sea, unas papitas De esta banda que vamos a ver un ratito más Esta weón que se llama Euchan No sé qué mierda significa Euchan Pero la curiosidad Era que estos locos Tenían como una mina que bailaba, weón Ya, la... La Carla Pérez La Carla Pérez Tenía un pedazo de culo, weón Que todo el planeta miraba, weón En ese momento Incluso hablaban así como Que esta mina tenía el culo asegurado, weón ¿Pero cómo te aseguráis el culo? Sí, yo me acuerdo que decían Lo mismo de la Jennifer Lopez un tiempo Como que ella tenía como un seguro Que si alguien la agarraba el posto Tenía que pagar de plata una weón ¿Cómo te aseguráis eso, weón? Gano cualquier plata Me aseguro el brazo La weón es que esta mina Bueno, era riquísima, weón Era más conocida Ella que la banda, weón Que la banda Además de eso Posó pa' Playboy, weón Como que todos hacían esas minas Era como la misma tendencia de la chucha, así Posar pa' Playboy, ¿cachai? Pasar un par de años Salió hasta una película de la mina, ¿cachai? Ya Donde ahora sí retrataba la vida Que la mina supuestamente también vino de pobreza, weón Y después con la banda que tenían de mierda esa Subió, ganó mucha plata Pero en escuáticas es verdad Que ella era como más conocida Que los weónes que cantaban Weón y todos la envidiaban Esa mina incluso hasta coanimó Viña Con Bodano, ¿viste? La wea antigua Sí, la wea Con Bodano, ¿viste? Y más encima así como yo digo Hasta Viña, weón Viña ¡Hola! Una wea ambulenta Viña de cañazo Y lo otro es que más encima Ya pasó como Es como la misma cabrera de la chucha Así la mina fue Ya bailó Después así como Se expuso a Playboy Ya Y ahora Tiene un programa infantil, weón ¿Ahora mismo en serio? Sí La wea aguarda La wea aguarda Sí, la wea aguarda ya Pero igual está bien posculio Antes entretenía Antes entretenía a los picos Y ahora a los peques Otra canción, mira Hay que sacar una wea Si hay que dejar algo en claro O sea, yo no soy xenofóbico Sinceramente Yo no siento que esa wea No, en serio, culiado Esa wea yo siento que Yo sí me siento xenofóbico ¿Vos te decías que es xenofóbico? Sí No lo podrías esconder, tú, weón ¿En serio? Pero entonces tú, por ejemplo Mirás a un weón y decís Ah, él es de Perú Ve a valer cualquier pico ¿Al tiro? No tanto así Pero sí tengo como Cierta tendencia Ya, pero eso es lo que le pasa Cualquier persona que ha experimentado ciertas weas A eso iba yo Yo como que si miro a un brasileño Yo no digo Ah, este brasileño culiao Además que vale cualquier pico Pero... Como que tenéis cierto rechazo Sí, weón Es que yo cuando trabajaba Cuando trabajaba, no sé En el aeropuerto Siempre lo weón es que más hinchaban Las weas eran los brasileños Cuando yo trabajaba así en el bar Oye, es que lo que pasa es que Siempre lo weón es que se arrancaban Sin pagar la cuenta Y los que no querían dejar propina Eran los brasileños El loco me dijo que son terriblemente cagados Van así como al patio de Villavista Y vienen de turismo Puta, cuando andáis de vacaciones No andáis cagados No, weón Por último, rentáis la tarjeta de crédito Un loco me dijo que piden platos Así como un plato Para compartir Un plato No, es que no te enfames No te enfames Esa es la otra wea Esa es la otra wea Como que además Que tampoco como que hablan español Como que no se dan la paja de Así como que vos tenís que andar para el ritmo Los culiados No sé Me... Y puta eso Y sumaba que el idioma culiado A veces debería hablarse solamente en los circos Pero... Pero... Ahora hablando como una persona seria Aquí tenemos otra canción Que era El baile de las botellas Bueno, el tema es que Esta canción Cachai que es como la original Es brasileña Está en portugués, claro Está en portugués ¿De qué se trata El baile de la botella? Onda, si analizamos Por ejemplo la letra Dicen Me dicen que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró de la botella Y yo no sé qué hacer con ella Es como que se cayó al frasco la wea Es como que le gustaba bailarla A todas las minas le encanta bailar Porque las minas que no le guste Claro Y ahora Se aburreó y es curada Es una wea así, cachai Como que Oh, cachai Como que antes le gustaba bailar Pero ahora le gusta tomar copete Una wea así Sí, se volvió hombre ¿Cachai? Y después dice Pero entonces ¿Por qué el baile? Me baila como una botella Una tía decía así como que Uy, casi se mete la botella Decía así como que la mía llegaba Como así de la botella Claro Entonces ¿Qué significa que a lo mejor Me dicen que cuando ella baila Es como una metáfora Cuando folla Y que ahora En vez de follar con weones Prefiere botella Una wea así Que analicemoslo No lo entiendo Es como ambigua la wea Es ambigua la wea ¿Cachai? Y piensa que nosotros teniamos ¿Qué? Diez años Escuchando esas weas Porque la hipersexualización Y los videos Y la mina bajando Y todas las minas ricas Así bajando Hay nadie reclamada Hay nadie reclamada Eran otros tiempos Tiempo más simple Sí, tiempos más simples Vamos a volver a un tiempo más simple Oye Y por qué dice A ella le gusta jala jala Sí ¿Qué mierda es jala jala? A ella le gusta jala jala Hay una falta en el que El que lo va a buscar en Wikipedia Es decir Chicos Para que ustedes sepan El jala jala Es una comida típica de Brasil Se la va a dar de intelectual Y el culiado lo crea en Wikipedia Lo correcían Y era una pregunta Que ni él tenía Oye Pero además Tenemos a otros amigos pero es una lluvia de talento buena y cultura vamos a ver la siguiente canción de mi huevo la hueva mala huevo aquí sale tu comadre aquí salía nuestra comadre Carla Pérez puta sinceramente yo no me acuerdo mucho de ella pero es que yo era re pendejo ahí vos tenís más años que yo yo me acuerdo viendo esa huevo pero sabes que no me acuerdo así como que andaba verde mirándole el culo a la mina si también era pendejo más inocentón pero me imagino como los hueones que eran viejos de esa época todo el mundo andaba verde porque más encima como ya brasileños caribe andan mal destapadas igual era como en ese tiempo todavía andábamos como cubiertitos y además que ellos siempre el folclore y el carnaval son siempre así como bien ligeras de ropa pues si es verdad esos hueones en la calle así como están andando no sé nunca yo ahora sin negría oye pero sabís que ya hablando de eso me acordé de otros negritos igual que son los que andan tecleando ahí buscando los comentarios hueones amigos hemos vuelto nos han pillado acá estamos gozando estamos gozando estos medios temas oye como ustedes saben esta es la fecha de dar el dar sin esperar nada y aquí nuestros amigos haitianos esta vez se rajaron y sacaron cañete de comentarios oye hace comentarios hueón mira voy a ver uno vamos a partir ya que estamos en toda esta onda del feminismo hueón hay una cosa que es feminismo y el otro estupidez ustedes juzguen cual es esta nuestro compadre estoy en twitter gran plataforma dice el usuario bastián si vamos de noche hagamos lo posible por no incomodar a las transeúntes cámbiate de vereda y dale su espacio lo mismo aplica en la micro o sea como la hueá es como que si yo voy caminando por una vereda voy caminando en la calle me cruzo me cruzo puede pensar que soy un maldito violador pero sabis que yo estoy casi seguro que esa hueá de bastián no le das como una cuenta parodia porque ese culiao siempre tira puros comentarios super así o a lo mejor estará hueando estará hueando no sé a nosotros nos tiene bloqueados esto nos llegó la hueá de los piropos yo encuentro que está totalmente de sobra esa hueá que cosa decirle hueá de la ambiente nunca pucó esa mierda pero cruzar la calle no será un poquito no será un poco estúpido culiao tu parte además yo me asustaría me asustaría perdón si voy caminando así y de repente veo que todas las minas que vienen empiezan a cruzar y de repente nunca te ha tratado así como que vos vais detrás de una mina y van para donde mismo así como que y de repente se urgen y después se urgen un poco puta está bien pero es conciencia nomás comentario culiao hueón yo creo que esa hueá es como una cuenta parodia loco y ese loco como que le debe tener mal hacia las feministas y quiere dejarlas de hueón yo creo yo porque no podís ser tan concha de tu madre no podís ser tan agüedonado en la vida no podís ser tan agüedonado además como este caballero que nos mandaron también usted puede hacer sus aportes a pelicols.cols.gmail.com como la siguiente aquí hueón que penca debe ser para estas minas que de repente tienen que andar recibiendo así mensajes culiados de hueones tan agüedonado ¿cachai? ¿quién manda así? vos si veías una mina que comentan en un facebook vos le mandáis un mensaje así como hola ¿cómo estáis? aquí tenemos entonces a este compadre que no sé el nombre culiado un adelantado a su época dice hola hermosas ¿cómo estás? princesa de cuentos de hadas disney culiado ¿qué Tom Cruise? un poeta ya ¿me cachai? que esta mina media cortante le puso soy Fiona así como no soy fea no soy de Disney no wey claro soy de Dreamworks no wey es de Dreamworks por más encima así que ahí se lo cagó a lo que tú compare hola hermosa Fiona yo soy el príncipe Chue 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 C-H-U-E-E Chue 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 nunca he visto así escrito no ¿sabes que hay algo con la gente como que le molesta pronunciar bien es como cosa en inglés es como es como de cuico decir Shrek pero que se llama Shrek por eso el cual le puso Shrek Shrek bueno soy yo no que he escuchado un taxi así como un taxi un taxi o la tovalla esa wey tiene un nombre por favor si alguien una vez una profe se llama Adición Adición no tiene otro nombre me acuerdo una vez una profe de lenguaje me dijo que es como decir Bilbao ¿cachai? por la calle es Bilbao ¿cachai? o tovalla y la wey es tovalla eso tiene un nombre por favor si usted sabe dígamelo se va a ganar un besito sustitución una wey así yo me acuerdo una vez cuando era chico pasé por un kiosco y una pendeja se dijo hola ¿tienes sobre The Shwex? The Shrex no The Shwer The Shwer con R y abre una niña te creo triste realidad bueno esta wey es por Tagnet para empezar así que esta wey debe ser super real o sea pasó claro que pasó hecho verídico triste realidad señora ABC1 echó a australiana del país aclarándole que ahora Piñera es presidente ajá me imagino bueno cambiaron las leyes de un día para otro oye y además que el título culiado así la mina echó a un wey no podía ¿cómo? ¿cómo? ¿no podía echar a un culiado de un wey una wey estupia y más encima que hay gente como no lee la wey dicen así oye que te voy a irle a mi país si que suena a wey o nada el tiro abajo así como ni leyeron ni averiguaron todavía como no podía hacer nada en el análisis sabiendo que eso no es posible como este imbécil culiado de acá que dice ¿qué mujer más enferma? carita y más allá del calificativo ABC1 solo demuestra la escoria que es nadie tiene derecho mira es muy bonito que después dice nadie tiene derecho a discriminar a nadie y menos hacer ese abuso de bueno todo lo demás es paja pero el culiado está weyando así como oye que racistas son esos cuicos y la concha de tu mar hijos de perra así como que wey cayó en la misma wey ay por Dios wey la gente hay mal comentario pero es que parece que ser clasista es bacán yo no voto por dos sencillas razones primero que todo no tiene sentido este país fue comprado vendido y pagado hace mucho tiempo y segundo yo no voto porque creo que si votas no tienes derecho a quejarte tú creaste el problema tú votaste por ellos así que no tienes derecho a quejarte yo por el contrario que no voté tengo el derecho a quejarme todo lo que quiera con el desastre que tú creaste y con el que yo no tengo nada que ver me estáis weyando esa wey es una broma pobre estúpido culiado y es necesario así como explicar por qué está tan mal esta wey primero esas dos opciones ese es como yo no me limpio el foto porque después me lo voy a ensuciar de nuevo una wey así yo no hago la cama porque en total después se va a deshacer yo no la hago no pero igual igual hablando en serio si hay algo interesante que rescatar acá te parece si a ver dilo es que es como todo lo contrario porque hay gente que dice así como oye si no votáis no opinís pero este loco le dice todo lo contrario así como que vos votaste o sea después no te quejís de la wey que elegiste claro pero es que eso hay que considerar que la wey no votaste claro y tú no votáis por cosas o sea vais a votar por promesas en papel si le estáis votando por promesas en papel claro después pueden que no se cumplan o el wey que te las prometió puede que no cumpla nada de eso es como si peleares con una mina y después te cagas y decís ¿para qué por una? ahora los wey no ahora los wey no van a cachar que con piñera se les fue la chucha a las pensiones y todo votaron wey en Puente Alto todas las viejas pobre wey votando por piñera joda la gente wey no me aprende fue a comprar un negocio el pan y la wey le decís oiga que bueno dijo así como oiga salió salió el ejido salió salió y se va a morir el otro año y se va a morir el otro año y quien salió no la vieja dijo salió oiga y el flight te culiaba que salió campeón en el colo y yo me cagé la risa de la wey que andaba y la vieja cagó y la vieja quedó así con la pica salió campeón en el colo salió campeón en el colo pero igual el loco le dijo wey anda pero sabéis que igual me llama un poco la atención como todo ese esnovismo que hay detrás del voto ahora como que hay culeadas así como no yo voto eso es bacana bueno es lo mínimo que podía hacer no te creáis pulento pero muy bien si nunca es muy tarde nunca es muy tarde pero voté que o la cagamos que o peor bueno y para variar un poco de ese super bello idioma que es el portugués que a mi me fascina el idioma del amor el idioma de la pasión de la alegría el español con niña entonces ese cara y son todos los idiomas de barriga barriguina todos los idiomas que no son españoles son el idioma de este y de este otro si por todo caso con chesumario oye si que tenemos otra canción que también marcó que esta viene del otro lado de la cordillera también son super bacanes allá po weón es que nunca me gustó esa canción culeada y te acordáis el videoclip de mierda la weón era una hormiga era una animación culeada de las malas de peito así Roberto Manfifla con unas hormigas que bailaban afuera de la disco con unas hormigas culonas que salían con unas cornetas eran una si las hormigas culonas no estaban ni ahí con la disco así como chaval disco esta weón espumano me quedo en la calle más culento la weón amada la culeada oye y hablando de otra canción que de un culeado que tú cagas a la guitarra weón por qué salen con guitarra y no suena y más encima en esa parte del aplauso el culeado le pega como un rocker le hace como así la weón y sube por qué salen con guitarra eléctrica la weón si no sale yo me acuerdo cuando yo era más chico yo me acuerdo que yo quería una guitarra eléctrica así ahora la weón que más quería y yo había estas bandas culeadas así no sé por ráfaga todos sus culeadas con guitarra eléctrica me da rabia así por qué esos conchetumales tienen guitarra esos culeadas igual sabían que harían que harían que tocar que tal no los de ráfaga así los de ráfaga era muy capo pero es como puto el weón de corn porque canta bacán pero canta esa cagada de banda de culeadas oye y además tenemos otra canción que también estuvo por este lado está rovinado los culeadas está rovinado cara dura en la buena en la mala y en la dura mi vida es una aventura cuando te empiezo con tu cintura esa weón que era como de una teleserie era de una teleserie de la de la de la del Rodolfi del Rodolfi era como flight y era claro la verdad que era como gemelos eran gominados el peyugo el peyugo el peyugo verdad esa fue como la última teleserie que vi una caga yo me acuerdo que la veíamos en mi casa después de eso nunca más yo me acuerdo que le salía bueno el Rodolfi yo tenía un dato con esa weón de canción y esa caga de teleserie salió cuando iba como en séptimo básico una weón así cachai y estaba como en esa época cuando recién tu mamá te deja como ir a fiestas cachai y como que ya vos vas y te da permiso ya hasta las 12 nomás y te va a buscar y no podís bailar lento con las cabras porque tenís piojos y te dejaban bailar lento y te dejaban bailar lento y te dejaban bailar lento y con los cachucillos que lejos y con los cachucillos que lejos o de repente te venían bailando y te dejaban bailar lento porque tenís piojos tenís piojos así como ya y que a donde tenías el piojo en la casa que circulaba casa y vos culeados las media perso oye pero me acuerdo que fuimos a este super mambo así y weón el culeado el dueño casa tenía esa canción tenía esa canción en ese tiempo que vos tenías un computador esa weón tenía el tema y esa weón que se supuestamente tenía para bailarlo así como todo y como que van a estar todo caraduras caraduras en la weón en la weón en la weón gozando neta así jalando caraduras 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 la me va a cagar la fecha caraduras con las minas bailando como estando estando jalándoles del culo van su mambo con chiste madre que vergüenza me acuerdo que todos le decían pero y como voy a tener esa pura weón que en ese tiempo vos tenías un computador y de a dónde tenías que meter temas como que no bajabais weón oye de hecho nos faltaba en la casa que tenían como los soundtrack de TLCR la weón tenía ese tema me acuerdo que después tuvimos que recorrer así ir a hablar con todos los cabros culianos que no hablábamos nunca ahí de 15 norte así como ya vos presto un disco ah esto va a ganar la río si tenías que ir a conseguir unos discos oye quién era el que tenía caladura en julio un cabrón pero era así para ellos bueno y tenías esa cagada tenías que conseguir unos discos después nos conseguimos un disco así como con música como de la época no más chucha era yo estaba así en una escalera escuchando perso puta la weón malo si es que es que es que como ponía esa canción culiabo si podríamos mejor hablar de qué estamos escuchando mira bien oye oye una razón me puse a buscar en esta hueá de cuenta privada que te proporciona música me puse a escuchar esta hueá de la canción caravan esa de weplash me gusta caleta ¿estás escuchando ese tema? si igual cacho jazz así como que me gusta caleta esa canción igual la he escuchado caleta sabés que yo sé que es como tenís que escuchar jazz así es bacán la batería y yo sé que en realidad nunca me he puesto como a escuchar jazz sé lo que es el jazz pero nunca te podría decir oh si escuchar tu jazz y me gustó no yo cacho algo de jazz pero muy poquito ya es que en todas esas hueá de weplash bueno weplash es una película si usted no la ha visto por favor échale un ojo que es muy buena es muy buena que también hizo La La Land no he acuerdo se me olvida bueno tiene un nombre culiado raro bueno se ve que sale el J.K. Simmons y este culiado ¿cómo se llama? el Mindsteller el de los cuales fantásticos Mindsteller oye yo lo que estoy escuchando es un disco de Barrelay se llama Christmas Songs Christmas Songs son villancicos son básicamente villancicos pero claro pero están son los villancicos cringos típicos pero están tocados como punk igual Greg Graffin esta hueá la sacaron hace como dos años y Greg Graffin igual ya está re viejo y tiene la voz como muy ronca que yo siento que no le pega mucho como a villancicos los villancicos siempre son como voces más agudas más altas pero aún así igual como Mikey Bublé es como esta piola es como esta piola eso es lo que estoy escuchando yo y ustedes cuéntenos que están escuchando o no si cuéntenos estamos finalizando el cueleseando navideño bueno el de navideño no tuvo ni una hueá nada si nosotros somos los grinches estamos bien igual si hueón para que ahora todos los culiados salen con la pascua con cositas lindas estos son el momento para que vos te tomes una chela con tu mamá hueón o tu papá y como consejo no reventen las tarjetas no se encarillen compren una hueá chica no van a estar regalando joyas por ahí claro como los hueás yo siempre he dicho que es un regalo no tiene por qué ser caro pero que sea novedoso por supuesto es que no encuentro hueá más pajera que todo más te traes un perfume claro hueás bien hay todos los perfumes que no hay que me regalar cuando somos un regalo así como que no tengo cuándo usar hueás que son como rebuscados que te viste la paja de encontrar algo que le calza así como a esa persona aunque sea una dulce frugel no hay hueá más pajera que entrar al super y veis como ese paquete regalo pa' el culiao que no estáis ni ahí ah llevo ese es pa' cumplir es pa' cumplir oye y que pasa si ya aquí nos ponemos nos ponemos en nuestro ambiente y si no hubiese plata no es plata no tenís plata un abracito un abracito oye una manualidad hueá una de las mamás una de las hueáitas cuando le regalaste alguna vez la hueá la cartita quemar los bordes con los fideos con los fideos secos y después tu mamá los despegase para ir a comer para almorzar no es chiste no es chiste no es chiste así que eso es querubinesmo al final del cubilese ando inventado por mi no lo había dicho esta vez porque estoy muy humilde si vos estés muy humilde hoy y mañana lunes 25 de diciembre tenemos un verdad sorpresa lunes 25 ya lo había dicho no sé si cayó quedó en cámara esa mierda pero lunes 25 bueno 25 atento al lujo porque debemos tener una sorpresota a las 4 de la tarde compare se viene a ver una hueá muy buena a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde si es curioso si hasta arriba si yo no lo publico ahora de pesado no ahí lo edito y lo doy claro falta editar un poquito el lunes 25 a las 4 no les vamos a pedir plata como es la costumbre ahora pero si que lo comparto 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 si podríamos dar un premio a las máximas compartidas no yo opino que no porque ya le hemos dado o no podríamos dar un premio si podríamos no dar premio si ya este es el momento usted nos ama por favor demuéstrenlo compartiendo están siempre como apretar ahí es un clic culiado pajero clic culiado tan pajero y además tenemos salud tenemos salud compadre si tenemos un saludo para guillermo iglesias quien es no tengo idea salud guillermo igual nos reconocemos culiado también tenemos un saludo para catarsis magenta catarsis magenta parece una me imagino que es una mujer culiado mentiroso si sabe no se que es lo que es catarsis magenta para ti es hombre o mujer es como una es mujer porque el magenta es un color medio como rosado ya y eso es de mujer si heteronormado culiado culiado y que hombre anda hablando de la catarsis bueno pero es que hay muchas cosas puede ser que también puede ser gay como nuestro siguiente amigo que es androbot que le manda un saludo a su pololo alejandro oreñana oye también viste y dicen que nosotros somos homofóbicos y todas esas weas un saludo por el par de putos tenemos un saludo también por el par de maricones oye también bugger alex mira le mandamos harto saludo a hombres weas viste pero ese nombre me suena a cateta weas si que me dice también que es mujer no lo sé como que es alguien que siempre comete que se yo ah viste porque para eso soy bueno vos para andar respondiendo los comentarios cuando es hora de editar y de estar escribiendo también soy bueno soy mejor oye y un saludo también para Javi Rojas pero ella pidió un beso ella pidió un beso oye y lo otro es que para todo esto bueno es que nos piden saludos loco por ejemplo la nati creo que nati que se llama la chica del supermercado manda saludos y el otro día le dije oye te mandamos saludos y dijo oye ni he visto el video ya no entonces cagó yo esperé mínimo un favor sexual de vuelta mínimo tenés que pedir mil veces el saludo y te lo damos claro como que se nota que querís el saludo no no si no no bueno así que eso pues nos vemos mañana entonces a las 4 de la tarde compadre esta voy a quedar tan buena de culiado vamos a quedar hasta 100 suscriptores muy bien así que eso chiquillos y nos vemos chau chau suscríbanse denle like síganos en instagram en twitter en mi cámara en tu web